Música Música Bueno, un grupo para el tradicional recorrido de las visitas mexicanas de Gloria el Grande y a las visitas de los familiares de F Subra, ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡Ajanta! 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 Santiago Churrasino, versión 20-23, de su gloria grande. ¡Ajanta! 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 ¡Vamos, llegando a la primera visita del día! 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 Saludos, guía, siempre hemos acercado Chucucito. Saludos. Saludos, guía, siempre hemos acercado Chucito. Saludos. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Saveito! Presidente 23 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Atentos muchachos! ¡Muchachos! ¡Una corra! ¡Muchachos! Buenos días, tías, tíos, familiares de la familia Pauca, ¿no? Acá nos hacemos presente del Conjunto Folclórico de Seguayla de Chucos y bueno, para que puedan brindarse el néctar, ¿no? Como siempre, apoyando a la familia, siempre estando presentes y creo que la unión siempre es buena. Felicidades por la fiesta y su presente del conjunto. Gracias. 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 Gracias.